A continuación, te presento una recopilación de los videos más aterradores, captados por cámaras de vigilancia o por un teléfono celular, ocurridos en las últimas semanas. El siguiente video fue tomado por una madre de familia, que o es una actriz profesional, que actúa mucho mejor que muchos de los actores que vemos en televisión o en el cine, o de plano, está aterrada por algo que está sucediendo en el interior de su propia casa. Muchachos, hay algo allá afuera, que estamos viéndolo. ¿Quién eres? Tú no eres un gato. ¡Ay, qué es eso! Vete de aquí, ¿quién eres? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Te estoy grabando, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí en mi casa? ¿Tú no eres un gato? ¿Tú no eres un gato? Te ordeno que te vayas de mi casa. ¡Ay! ¡Ay! No manches, no manches. ¿Qué es eso, Cristina? Se abrió la puerta, se abrió la puerta. Se abrió la puerta. ¡Ay, güey! Se abrió la puerta. ¡Vamos, vamos, vamos! Imagina, están tocando. ¿Qué es eso? Prendelo. Ya le abrió a la policía. Y ahorita va a venir. Traeme un palo. ¿Qué es eso? Traeme algo, traeme algo. Va a venir ahorita la policía. ¡Corre! ¿A qué estás molestando aquí? Ya te habías ido. ¿Qué quieres? ¿A quién quieres? ¿A quién quieres? ¿A Regina o a quién quieres? ¿Cómo que a mí? ¿A quién quieres? ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Se paró! ¿Quién? ¿Quién chingados eres? ¿Quién te mandó? Creo que, tras ver el metraje, al igual que la madre de Regina, todos en la audiencia podemos concluir que eso no era ningún gato. Lo vimos en la Alameda de Ciudad de México. Con esa pinche vieja loca. La verdad es que... Veníamos de un bar a la una de la mañana y vimos a una anciana caminando sola con una veladora. ¡A la madre de la! A la madre de la... Una persona que está en el bar y otra persona que está en el bar y tiene grandes ojos que está mirando a nosotros. Y es muy bien. ¿Dónde está esto en tu propiedad?